Si señor, que desde el Estudio Ríos de Agua Viva, Costa Caribe Sur, exaltamos a Jesucristo. Quiero que sepa todo el mundo, que a Jesús voy a seguir, aunque sufre en mi camino, caminando a la meta llegaré. Como quisiera que Jesús hoy regresara, y a su iglesia, al cielo se la llevara. Pero hay personas que van a ser salvas, y todavía no se han preparado. Esa es la causa de que Cristo no ha venido a levantar su pueblo escogido. Hermano Iván Judiel, y si Jesucristo no ha venido, es que le están una oportunidad a este mundo. Así es hermano Martín Calero, por eso alabamos su nombre. Como quisiera que Jesús hoy regresara, y a su iglesia. El cielo se la llevara, pero hay personas que van a ser salvas, y todavía no se han preparado. Esa es la causa de que Cristo no ha venido a arrebatar su pueblo escogido. Gracias. 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 Gracias.